Tal parece que los africanos se están levantando. Los africanos, digámoslo así, ya no tienen miedo. El gobierno de los Estados Unidos está enfrentando a un verdadero ajuste de cuentas sobre su política en África. Porque los ciudadanos ya no tienen miedo. Los ciudadanos han dicho, vámonos, hay que librarnos de Estados Unidos. Hay que decirle a Estados Unidos, lárgate de nuestro territorio. Porque tu política lo único que ha hecho en este continente es llenarlo de miseria, de hambruna, de pobreza. Pero eso sí, los has saqueado hasta donde pudiste. Y es algo que los ciudadanos ya no quieren. Simple y sencillamente ya no quieren que Estados Unidos, que la Unión Europea, se lleven sus recursos. Por eso se están enfrentando, no solo la Unión Europea, no solo Estados Unidos, también la Unión Europea, a este ajuste de cuentas por parte de diversos países de África. Desde golpes de Estado hasta incluso tratar de llevar, tratar de expulsar a las tropas francesas, las tropas estadounidenses del Reino Unido. Incluso dentro de poco podríamos llegar a ver también esta posibilidad de sacarlos del territorio africano. Pero el ya no tener las embajadas, el ya no tener la presencia militar de Estados Unidos, de Francia, por ejemplo en el caso de Níger, es lo que le ha dado a todos los países, no solo a Níger, a todos los países esa pequeña chispa, esa pequeña chispa de voluntad, de fortaleza, pero que sobre todo les permite sentir el que ya no hay miedo para enfrentarse a Estados Unidos, sobre todo en un momento en el que este país ya no tiene tanta fuerza como antes. Por eso la política de Estados Unidos en África, después de que se le ordenara retirar más de mil tropas en Níger y perder sobre todo el acceso a una base crucial de aviones no tripulados de los drones es lo que ha llevado, lo que ha llevado a Washington a perder la cabeza. Ha llevado a Estados Unidos a sentir no solo que esta retirada les quitó por supuesto todo, pero es de decir, este líder de África, de un país africano, ¿se atrevió a decirle a Estados Unidos que se vaya? ¿Cómo se atrevieron a decirle a Estados Unidos que se vaya? Porque Biden ha permitido que este país sea una burla. Biden permitió la entrada de China, la entrada de Rusia, respaldar con estos países a las naciones africanas y decirles no te preocupes, que te van a sancionar porque estás sacando a Estados Unidos de tu territorio. Tranquilo, con nosotros puedes hacer negocios. También estamos sancionados. En el momento en el que las sanciones, esta arma de doble filo estadounidense dejó de tener ese valor, dejó de implementar el miedo en estos países africanos, Estados Unidos perdió. Sin la necesidad de una tercera guerra mundial. ¿Que a Estados Unidos le interesa una tercera guerra mundial? Por supuesto, porque su economía se basa en las guerras, se basa en los conflictos y en la sangre que derrama. Pero hay otros países que dicen no, podemos avanzar, podemos llegar y realizar cambios sin la necesidad de crear un conflicto, sin la necesidad de destruir vidas, de destruir a los países. Esto le ha permitido a Estados Unidos tener cada vez menos poder en África, pero al mismo tiempo le ha permitido a Rusia, a China, tener más poder y más control de África. No un control, no un control como el de Estados Unidos, como el de Francia, que obligaba a estos países africanos a entregarles todos en bandeja de plata a los países europeos, a Estados Unidos. No. Lo que quiere China, lo que quiere Rusia, es inversión, es llevar recursos a estos países para que, a la larga, les puedan beneficiar económicamente. Porque si bien hoy van a saquear, como lo hicieron los países de la Unión Europea a Estados Unidos, van a saquear, van a tomarlo todo, pero no habrá para más adelante. No están viendo a futuro, que fue lo que le pasó a la Unión Europea y a Estados Unidos. Ellos se dedicaron a quitarles todo. Y China y Rusia tienen esta mentalidad completamente diferente, la de Estados Unidos, es decir, vamos a llevar la producción a este país, vamos a llevar equipos, vamos a llevar conocimiento, vamos a llevar todo lo que se le puede entregar a esta nación, invertir en ella, para que sea una nación que constantemente siga dando. No solo hoy, cuando puedes llevarte todas las riquezas y listo. No. Va a ser un país que se va a volver competitivo, que va a entrar en el mercado internacional y a la larga van a seguir teniendo negocios. Eso es lo importante. Y Estados Unidos nunca lo quiso así. Solo quiso llegar y robárselo todo, como siempre. Pero esta jugada ya no es, digamos, accesible para muchos países de África. Ya nadie quiere a un Estados Unidos que busque controlar a la nación. No. Absolutamente no. Por eso Estados Unidos se vio obligado en la penosa necesidad de confirmar que está planeando una retirada ordenada y responsable de Níger. El gobierno de transición de esta nación africana anteriormente habría expulsado a las tropas francesas. De manera similar, le mandaron un mensaje y le dijeron vete de aquí y ya nadie te quiere aquí. De hecho, incluso, bueno, en este caso fue en Burkina Faso que prohibieron el idioma francés. No lo prohibieron como tal, pero ya no va a ser su lengua original, ya no va a ser su lengua principal. Van a retomar sus orígenes, van a revivir a Burkina Faso porque fueron una colonia, una colonia de Francia y le seguían pagando a Francia y ya no podían tener sus beneficios. No, ahora poco a poco estos países se están levantando. Y recordemos que el vecino Chad también ya le pidió a Estados Unidos que se vayan. También ya le pidieron desde esta nación que empiecen a agarrar sus cositas porque deben de dejar las bases militares, deben de dejar. Creo que la embajada todavía no, pero por lo menos sí, todos los militares se tienen que retirar. ¿Por qué? Porque no los necesitan. Van a tomar la oportunidad que les está prestando Rusia de enviar a sus tropas para entrenar a los militares de estas naciones y con ello poder hacerle frente a la lucha contra aquellos hombres que se dedican a crear el terror en estas regiones y por supuesto lograr hacerle frente. Esto es lo que no pudo Estados Unidos, no pudo llegar como un amigo, como un aliado, como un intento de socio. Y en este caso los países de África le están abriendo las puertas a Rusia, le están abriendo las puertas a China. De acuerdo con diversos funcionarios estadounidenses, todo lo que está pasando actualmente se debe a que Estados Unidos persigue objetivos ideológicos. Esto al tratar con naciones africanas. Creen que siguen siendo personas que las van a convencer con un espejo. Creen que son personas a las que van a poder seguir condicionando incluso la ayuda a reformas democráticas, a las demandas políticas. Ya no. Los actuales líderes africanos han rechazado desde el principio todo lo que Estados Unidos les intenta dar. Ignoran absolutamente todo porque saben que la democracia de Estados Unidos no sirve en África. No se puede aplicar en este momento en África. Necesitan hacer cambios desde el inicio hasta el final y la mayoría de estos gobiernos realmente ni siquiera quiere que les digan qué hacer. Hay una larga historia en la que Occidente les dice a los países africanos cómo gobernar, quién va a gobernar, cuánto van a poder vender o sacar o qué es lo que van a producir. Ya los ciudadanos dicen basta. Ya no nos importa lo que necesite Occidente. Vamos a enfocarnos en lo que necesitamos nosotros y esto es lo que está dejando no sólo a Biden temblando de miedo sino a todo el país porque se están perdiendo grandes cantidades de recursos y van a ir a China, van a ir a Rusia. Incluso la base militar de Níger, de Estados Unidos en Níger, la que van a abandonar, se estima será entregada a Rusia. Estados Unidos lo perdió todo y sin necesidad de una tercera guerra mundial. Si este video te gustó no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.